Salgo de mi hijo, hijo de mi ave. Ave María, buenísima. Sin pecado concebido. Me acuso, padre, de haber planeado mi propia muerte. Fernando Escandón. Sí, padrecito, Fernando Escandón. También debo confesarle que fui yo quien trató de matarlo con una... Pero usted necio. Se salvó igual que se salvaron los reyes cuando quise entramparlos en la explosión de mi camioneta. Pero le prometo que la próxima no fallaré. Se lo juro. Ah, y una última cosa, padrecito. Recuerde que todo esto que le he dicho es en secreto de confesión. Ey, padrecito. Así que usted no puede ni debe repetirlo. No lo olvide. Secreto de confesión. Fernando Escandón. Ánimo de testimonio. Vale más un buen amor Que mil costales... Que mil costales... ¡Ajá, saintío! Concando. Sí. Facebook y Adobe japonés... Y bueno, ya está en monkey. Perfecto. Gracias por ver el video.